Hace 20 años, Sega era el amo y señor de los juegos de pistola de luz sobre rieles Porque fue cuando sacó la casa de la muerte Y ese juego estaba bien chingón Y macizo Y perro Y aunque no había morras buenas no había pedo Porque van a ser zombies, mutantes y changos brincolines Era mucho más divertido que dispararle a fotos estáticas de Kevins y Bryans Que era lo único que había antes de este Lightwind Shooter en 3D Pero como ahorita las maquinitas ya no pegan como hace dos décadas Los juegos de ese tipo que te encuentras por ahí Son para Play 4 o Steam Y van dirigidos a los morros peleras de hoy en día Y como lo siguen haciendo esos japos A huevo que meten a sus lolis y a sus waifus Cuando los juegos eran chingones Cargabas una pistola calibre .45 Y les arrancaba la pinche jeta a los monstruos salidos de tus pesadillas Y ahora de lo que tratas es hacerle cosquillas a colegiales Hasta que les tiemblan las piernas Y les causas espasmos en la chucha Antes un pinche lo muerto arrendo te quería morder la jodida yugular y matarte a la verga Y ahora tenemos una morrita que te grita ¡NOTIS MI SENPAI! Y resulta que el wey que se la jala viendo hentai que hizo esta chingadera Para acabarle de chingar es BSDM Y alucina con chavitas anime pisándole los huevos Total que ni te vas a reproducir ¿Verdad culero? Galgum Double Piece no es más que la fantasía pendeja de un plebe chaqueto Que si faltaba a la escuela un día nadie se daba cuenta Y por eso se alucina con que de repente todas las morras del salón lo quieran dejo su bando Hasta las profes Pero lo más repulsivo de este pinche isque juego en los que se lo descargan Es que puedes comprar una tabla como DLC Y así haces planas a todas O sea que esta madre le hizo un pinche pedo El anime que estoquea Lolis a un lado de la sección para niñas en tiendas de ropa Y sus animas favoritas son Kodomo Mejikan Tsukuyumi Non-Face Y Magical Pokan Nomás que le cae gordo cuando sale el Iru Y la princesa de los hombres Dowo es la más kawaii de las 4 Y la única razón por la que vale la pena ver este anime Que fue hecho por los mismos gordos pelones con pito de 5 centímetros que juegan simuladores de cintas Y su mayor logro en la vida ha sido agregar a la cosplayer invitada de una combi a su Facebook Al cabo es que no agregan a todos los frikis que conocen en eventos ¿Verdad culero? De House of the Dead es mucho mejor juego de maquinita donde cargas pistola Que el Ali-51, el Maximum Force, el Target Terror Y el pinche Gagón Double Piece Que es para puros puñeteros Forever Alone Que dicen que la nueva entrenadora Pokémon es su waifu Y el que diga que no es puto Ah, y si no lo has jugado Seguramente te compraste el DLC de Visión de Rayos X que vale 90 dólares en esta pendejada Y todavía te preguntas por qué nadie quiere que la noticéis Ochoa ¡Suscríbete al canal!